saludos a todos ustedes mis amigas y amigos que me ven que me siguen por este canal de buscar esta lengua no saludo para todos estamos por acá nuevamente hablando sobre este bajo medio estaba estaba haciéndole un pequeño una pequeña limpieza porque aún así este el pick up de aquí del puente me estaba dando problemas entonces ya lo tuve que abrir por sus subidas fotos a instagram para los que no me siguen síganme en instagram allá abajito en la descripción del vídeo dejo cómo seguirme y este bajo ha quedado bastante bueno bajo limpio ahora estamos con el rat también 1986 un poco rat y ahí vamos a ver cómo suena esto ah 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 y 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 bueno miren este es un bajo que yo anteriormente había hablado ya de él pero casi bueno muchas personas me han dicho que vuelva a hablar de él permita me voy a encender la luz por acá para que ustedes puedan mientras se vea queda cerca voy a tener la luz por acá para que pueda ahí está tendré un poco más bueno se ve un poco el reflejo pero vamos a ver acá este es un gibson rd que la compañía ésta sacó por el 20 aniversario de nevermind edición limitada este bajo suena bastante bien es raro de encontrar en la actualidad hay en los bajos originales de estos salieron más o menos allá por los años 70 pero este en específico como la guitarra de jaguar de curcobain eh eh la compañía fender como ya había eh les había contado en otra ocasión la compañía fender había sacado la jaguar eh eh curcobain signature curcobain con la intención de poder hacer un un tributo a lo que fue el 20 aniversario del álbum de nevermind de la misma forma la compañía ésta gibson sacó éste por el 20 aniversario de nevermind igual de igual forma después sacó la mustang eh fender y viene la otra compañía también ésta eh eh y sacó con esa mentita del 40 aniversario del bajo de black eagle también sacó esa reedición que iba por esa onda también por lo de mirvara eh pues aquí está este es un bajo en muy buenas condiciones bastante bueno esta esta es un signature eh originalmente los pickups aquí voy a ponerlo así para que no se vea el reflejo mucho así originalmente los pickups son son diferentes a estos estos eh son unos baseline no sé qué tipo de así lo voy a poner no sé qué tipo de de qué ondas estos pero son modificados pero esto yo no lo hice esto de la fábrica así como los los super distortion de dimarcio de la de la jaguar de igual forma la gibson hizo puso estos pickups eh porque también Chris no lo sé y por alguna razón eh estos eran los que usaba también eh eh está bastante bueno el bueno porque tiene un puente muy sólido como ustedes pueden ver eh les quiero decir de que acá como ustedes saben ustedes pueden subir o bajar verdad pero tiene este este tornillo de acá que lo que hace es que si ustedes bajan para que quede un poco eh a nivel de cerca del diapasón las cuerdas eh si ustedes bajan con esto con este tornillo de acá ustedes pueden subir un poco acá o sea la idea es de que esté bajo o sea bajo o sea bajo o el nivel del nivel del puente el nivel del puente del puente pero que a la vez esto empuje un poco para que no quede tan floja la cuerdas o sea esto empuje un poco esto de acá así de una manera como esto más o menos así miren así entonces ustedes le bajan va bajando así va bajando así pero el nivel este está bajo me entienden o sea está bueno no sé cómo explicar si me entienden pero está bueno eh tiene una la este tipo de clavijeros son unos grover si no me equivoco si se pronuncia son unos grover y el bajo está precioso es bastante pesado yo miren yo mido no sé cómo decir yo mido 5.9 pies de altura sería como un metro 75 más o menos por ahí mido yo y miren este bajo no puede del suelo y me llega hasta casi por acá está bastante es bastante grande el bajo y pesado algunas personas me han estado diciendo que si lo iba a usar en el nuevo disco para estar grabando canciones y fíjense que viéndolo bien no queda mal porque he estado usando el estudio he estado usando el estudio un ipad y un fender jazz bass y unos así no 2 ¡Gracias por ver! Tiene un sonido bastante grueso, oscuro y no tenía pensado en si grabar con este bajo, las últimas tres canciones que me tocó grabar, por cierto, este 16 de febrero del 2020. Así que ya casi estamos terminando con este proyecto y al rato uso este bajo para una canción especial que es bastante pesadita. Voy a poner el Proco Rat, a ver qué onda. La idea es que, miren, el Proco Rat lo que hace es que le da un poco de ganancia de medios, como ustedes pueden escuchar. Porque encima el bajo es bastante oscuro, ¿eh? ¡Gracias! 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 Por lo mismo! ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡P!? Por lo menos lo que yo hago... tiene el brillo, el brillo lo tengo todo, el tono... porque si le bajo acá quedó oscuro... y ahí está... ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver, nos sentamos otra vez por acá Para que puedan ver todo, ahí va 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 Lo que es la ecualización de esta onda Porque miren, muchos me han... No sé si desconectar esto, espero que no pase nada Porque tengo orientado la electricidad de la cámara A ver, y esto pues bueno, se notó el corte ahí Pero fue porque desconecté la cámara y se cortó la grabación Así que tuve que volver a grabar esto para este pedazo Y ahora tengo que editar esto en la computadora ahora Me va a llevar mucho tiempo, pero ni modo Este es el setting que tengo de este amplificador Para los que me estén preguntando Porque muchos me estaban preguntando... Hace unos días me estaban preguntando que cómo tenía ese niño Le dije, no me acuerdo Esto por lo menos como yo lo hice ahora Este no está conectado Este no está conectado Es porque no tengo de ponerlo, lo pongo acá O sea, para que no piensen de que está esto junto Este amplificador conectado a lo que es la bocina esta De una de 15 Una bocina de 15 pulgadas Y ahí está Bueno Así que espero les haya gustado este video Ah, pero antes de eso Aquí está Esta onda está acá El RAT En 1986 El bajo este Y lo que no les había enseñado tampoco Como han dicho Ya se los había enseñado en otra ocasión Pero para los que van a ver este video Porque estoy actualizando Yo creo que voy a tener que hacer unos otros videos Actualizando Alguno equipo que yo tengo Y que ya habías hablado de ese tipo de Guitarra y cosas así Pero que fue hace muchos años Así que voy a volver a hablar de eso Con más detalle Y con mejor calidad de imagen y de audio Estos son los papeles que trae Este bajo O todas las cosas Yo creo que Gibson también Ahí está Lo que es la garantía Los datos Porque yo creo que esta ocasión Como que se registra Yo no sé Honestamente yo no Ni lo veo Tiene esto de acá Que es Aquí está Tiene la fecha de cuando fue hecho Ahí está Si no me equivoco Octubre 19 del 2011 Aquí está Y bueno Y ahí está quien inspeccionó Ahí está el número de serie Quien inspeccionó Quien lo empaquetó Y ahí está Todos esos datos Como quien dice Es la Es como quien dice La partida de nacimiento El acta de nacimiento Esto aquí está Y bueno Ahí está todo esto Realmente yo Ni le presto atención a esto Bueno Ya días no lo veía En pocas palabras No es que no me preste atención Aquí hay Aquí hay otras cositas Como pues Vamos a ver esto Eh Esta de estas guitarras Aquí de Molespot Como Fly and B Que más hay por acá Ah Hay muchas Muchas cosas Honestamente Dice acá Que más Bueno Lean ustedes Ahí está Tipo de Bueno No sé Hay unos años Por acá Tipo de Guitarra Y bueno No sé si será aquí Algún tipo de Esto Los controles Cómo ajustar Los 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 Pickups Etcétera Cosas así Tiene su llave Que Por acá Es para los tornillos Donde está el Pickguard Para quitar O sea Aquí En vez de Buscar un desatornillador Que después los vaya a barrer O vaya a sobar Los tornillitos Este ya viene con la medida Y en la parte de aquí Es para A ver Voy a enfocar esto Ahí está Es para La parte donde va El cuello En vez de ser Como una llave Allen Que le llaman O una llave L Que son así Que uno le da vuelta Para enderezar Como las Fender Este O mejor dicho Esta llave Es A ver si puedo abrir esto Porque como estoy solo Con una mano Esta llave Es así A ver Voy a enfocar Aquí Voy a poner así Es como Ahí está Así De esta forma Ayer estaba yo Haciéndole un setup A este bajo Y bueno Y le enderecé El cuello Ya que Ya hace mucho tiempo No voy a hacer Ningún tipo de ajuste Ni limpieza Ni mantenimiento Así que ayer Lo dejé Aunque Aunque Bueno Aún El picar del puente Como que medio Me ha dado problemitas Pero Le puse el sprite Este De contacto Y ya ha mejorado Este es el lugar Donde yo lo conseguí Este Esto lo encontré Este papel Lo encontré Hace mucho Y analizando Casi ni se ve ya Analizando Que era Que había comprado Me acordé De que fue el bajo Y este es un pago Que realicé Creo que fue el último pago Aquí dice 450 dólares Porque yo El bajo Lo agarré Como por cuotas Y dice aquí Que lo compré O mejor Si no lo compré Estaba pagando Hice este Este pago El 11 Este ¿Cómo es? Este fue el último pago Creo Fue Yo no sé Si fue Noviembre 7 Del 2012 O El 11 De julio Del 2012 Creo que es noviembre Porque aquí siempre Lo hacen al revés Nosotros en Latinoamérica Decimos noviembre tal Quiero decir El 12 de noviembre O 7 de noviembre Aquí pues Y en otros países también Pero bueno Noviembre 7 Del 2012 Ya hace un buen tiempo Lo compré Hice el pago Y aquí está Y esto lo he dejado acá El bajo en sí Anda costando Pues en la actualidad Anda costando Como unos No sé Como unos Dos mil dólares O algo así Mil ochocientos Así lo he visto Pero Yo lo conseguí Cuando yo lo compré Estaba más o menos Como en unos Mil Mil cien Creo en el 2012 Pero resulta que A la hora de las horas Lo pude conseguir Un poquito más barato Pero Ahí está Espero les haya gustado Este video Pórtense bien Que nada les cuesta Ahí está El Samamp Por acá está La cajita del Rat Y allá está El DS1 Espero se porten bien Que nada les cuesta Díganle no las drogas Nos vemos Hasta la próxima Por acá En tu canal Conozca Stalin Por supuesto Cuídense Hasta la próxima Adiós No esperen Así mejor Hasta la próxima Adiós